Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Niche, soy de Brasil, y en el video de hoy vamos a ver lo que piensan los coreanos de la comida mexicana y de México, y vamos a acompañar a una coreana, creo que es coreana la chica, a buscar comida mexicana en Corea, así que empecemos. Chata, es mi primera vez que veo chata aquí en Corea. Lo más mexicano de este restaurante, la música, y nuestra amiga. Bueno, o sea, la comida no está buena creo, ¿eh? Vamos a ver. Hola amigos, buenos, buenos días. Como pueden ver, es un día precioso afuera, y hoy es el último día que vamos a ir buscando por restaurantes mexicanos aquí en Corea. Ay, no tenemos parte uno, pero bueno, podemos buscarla después. Incluso podemos hacer buscando a restaurantes mexicanos en Brasil, ¿qué les parece? Hoy vamos a ir a dos restaurantes que están por como Hongdae y un lugar que se llama Mapo, que está también por allá. Es un lugar muy turístico, así que no estoy sorprendida de que tengan muchos restaurantes mexicanos allá. Pero he escuchado de dos restaurantes allí, uno que se llama Be Mucho, Cantina, y el segundo es Tiki Taco. Vamos a probar toda la comida mexicana que tienen ahí, pues hay que ver, hay que ver qué onda. Tengo mucha, mucha hambre hoy, así que... Tiki Taco. Auténtico, no sé si es verdad. Ya llegamos al primer lugar, que se llama Tiki Taco. Hay que entrar. Ay, frases en español y todo, chido. Frida. Vamos a ordenar tacos, pollo, tacos, campechanos y unas chilaquiles verdes. A ver qué tal están. Ay, chilaquiles. Uh, qué interesante, porque en los restaurantes mexicanos que yo he ido en Brasil, no vi chilaquiles, ¿eh? ¿Será que salimos hoy después a buscar? Hmm, voy a pensarlo. No están tan caros, ¿eh? No, están súper bien. Vean los sombreritos a luz. Vean, aquí hacen su propio horchata. Tienen horchata, es mi primera vez que veo horchata en Corea. A ver, vamos a probarlo. A ver. Está muy rico. Sabe más a vainilla que a arroz, pero sí sabe bien. Yo sí le pusiera mucho vainilla. ¿Sabes hacer horchata? No. No. Es mi más grande decepción conmigo misma no lograr hacer una horchata. Alguien que sepa hacer una horchata, cuando yo regrese a México necesitan enseñarme, porque yo amo la horchata, pero no la sé hacer. Solo la puedo tomar en México. Pero la he tomado muchas veces. En México. Entonces está súper dulce. Nos podría dar más canela, por favor. ¿Qué es Kepi? ¿Canela? Oh, no sé. ¡Oh, chiquita! Era como, es como la textura de la leche. ¿Lo has probado? Es que hay un restaurante aquí en Corea que se llama El Pino 323 y muchos saben, lo conocen. ¿Quieres más? Sí, bueno. Sí, es un restaurante. ¿Quieres hacer una manchada? ¿No? No. Es un restaurante mexicano aquí que muchos conocen, que es súper auténtico y conocen, ¿no? Y sí nos gustaba hacer mucho, nada más que como que cambió, el restaurante cambió muchísimo. Y queremos descubrir más restaurante mexicanos. Ajá. Canela. Canela, canela. De aquí parece talgo, no copes. Tacos de pollo con salsa verde. No se ven mucho mexicanos estos tacos, ¿eh? Chito. Gracias. Mmm. Muy blanquito, sin grasa. Bueno, trae limón. Eso sí ayuda. Pero los tacos no se ven mexicanos. La tortilla no se ve muy mexicana. Fueron por picantes. Sí creo que hacen las tortillas aquí. A ver, está medio frito, ¿no? No, chato está demasiado dulce. Que lo hicieron muy bien con las celtas, pero no con la carne. Esto sabe algo de valvina. Quiero una cerveza después de hecho. Pedimos más cilantro. Pido una cerveza porque está mucha celtada de huevisteo dulce. Si te gustan estos videos de Reacciones a México, deja una manita arriba, un me gusta en este video, porque para ti no es nada, muy rapidito vas ahí, haz clic en la manita y ya, pero para mí es mucho y me ayuda mucho con mi trabajo en YouTube. Haz con que el video llegue a más personas. YouTube entiende que a ti te gusta. Es bueno para todos nosotros. ¿Lo tengo? ¿Sí? Gracias, seguimos. Estos son los chilaquiles. Pero también nos dieron pollo, no sabía. Creo que aquí lo bueno de este restaurante es, bueno, son las salsas. O sea, todo lo demás está como X, pero la salsas está rica. Ok. O sea, como que algo. Algo hace falta. Bueno. El sabor mexicano. El toque mexicano. El toque mexicano. A ver, los chilaquiles. Ay, me entraron muchas ganas de comida mexicana. Yo estoy en una ciudad en el noreste de Brasil, en un estado que se llama Paraíba, en una ciudad que se llama Campina Grange, muy lejos de Río. No sé si hay comida mexicana aquí, pero seguro que sí porque es una ciudad grande. Ojalá que sí, a ver, no, no hay, no puede ser. ¿No hay comida mexicana? No, sí hay. A ver, mexicano comida tradicional se llama y hay tempero de chica. A ver, no, pero el mexicano comida tradicional es como un carrito. Así, miren, y solo abre por la noche. Bueno, es una opción. A ver, el tempero de chica, no. Y tampoco es comida mexicana, es comida brasileña común y corriente. Es como, llamamos eso de magmita. No, eso no es comida mexicana. Yo me imaginé que quizás en el centro comercial, porque hay un centro comercial bastante grande aquí, me imaginé que tendrían ahí, no sé, mínimo por la noche, si es posible, vamos a ir a buscarlo, pero no creo. Quería para el almuerzo, porque por la noche ya, ya tengo otros trabajos para hacer. De hecho, me gustó más los chilaquiles, me gustó muchísimo la salsa. Gracias. Salud, chin-chin. Salud, chin-chin. Chin-chin, chavales. Por la comida mexicana y por nuestro acento español, castellano, porque así vamos a empezar a hablar desde ahora. Oh, wow, de la hostia. Hostia. Queremos ser parte del elite. Ya acabamos de comer en Tiki Taco. ¿Te gustó? Sí. Sí, hablamos con el dueño del restaurante y nos dijeron que fueron a Ciudad de México para visitar como 10 días y desde ahí aprendieron cómo hacer la comida mexicana. Hacen todas sus salsas en casa, en el restaurante, hacen sus tortillas y horchatas, todo allá. La tortilla estaba bien, los tacos estaban... Le gustó muchísimo la salsa, salsa verde, y a ella le gustó. Salsa, ¿qué era? De aguacate. Pero la horchata como que estaba demasiado dulce, pero nos dijo que lo trataban de hacer más para que los coreanos les guste. Bueno, nos vamos a ir después al segundo restaurante y nos vemos después. A ver. Amigos, ya estamos caminando al último restaurante mexicano. Tratamos de ir a dos, pero están todos cerrados. Creo que es por el virus, ¿no? ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Pero vamos a ir a un lugar que se llama Foggy Forest, que dice que venden, tienen comida mexicana y también tienen hookah. Vamos a ver. ¿Qué es hookah? Combo. Foggy Forest. Vamos a ir a el Foggy Forest cena, la última cena de este video. De seguro todos los que son de España nos odian. Nos odian. Chavales, es que me gusta su acento. Foggy Forest. Foggy Forest. A ver. Sí, es mexicano bueno. Trae un sombrero. Trae un sombrero. Creo que solo quiero tacos. Porritos muy delgaditas, ¿no? Porritos light. Aquí está todo. Teles, mojitos. Una botella de vino. Pueden ver que estoy súper cansada. Creo que no voy a comer tacos por una semana. Es que como que ya estoy un poquito cansada de tacos. Ay, ¿cómo es posible que alguien esté cansado de tacos? Yo podría comerme, no sé, tacos todos los días, creo. ¿Ustedes usan los burritos y los que son los días? No. Creo que voy. Quiero el spicy mexican chicken taco. ¿Sí? ¿Qué quieres de tomar? Quiero un mojito. Es como un taco de... Chocollo picoso. Chocollo al queote. La comida, a ver si es mexicana, como las canciones que ponen aquí. Estoy cansada. ¿Por qué no llamaron Foggy Forest? Aunque no suena mexicano. Parecian más como un café, ¿no? Ay, mira tu amiga. Esperándote, se murió. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? No quiero tu cara, chica. Déjala. Os miráis el mojito. Os miráis el mojito, chavales. Chin chin. Chin chin, tía. Delito. ¿Te recuerdas? En Corea también se dice chin chin o es burla, porque en Brasil se dice chin chin. Para salud es chin chin. O entonces saúde, pero el chin chin aplica. A Cancún. No, de hecho, no me acuerdo de nada. Pero Min y yo fuimos a Cancún hace como 3, 4 años. Y pues no nos acordamos de casi nada. No. Un día de 7. Literal, tomamos demasiado. El olor de tequila se hacía vomitar. Ay, no, chicas. Ay. Todavía estamos traumatizadas. Traumatizadas. Lávense las manos, chicos. Chavales. En Japón, cuando viví en Japón, también tenían esas toallitas así en la mesa para limpiarse las manos. Pero en Brasil no, no hay toallitas. O sea, tú tienes ahí tu gel como antibacterial o pasas al baño y limpias las manos, ¿no? Al baño del lugar, del restaurante. Creo que estamos pensando lo mismo al ver los tacos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de estos tacos? No se ve mexicano. El taco, pues, es muy coreano. Coreano. Todo el queso que le ponen, pedimos más cilantro. No sé, como que estos tacos coreanos sí parecen que va. Menos que los otros, pero... Porque, pues, no parecen tacos mexicanos, pero hay que probarlos. Claro. Sí está rico, pero... O sea, súper, súper coreano. No sé qué más decir sobre los tacos. Parece más como un burrito, pero en forma de taco. Burrito abierto. Burrito abierto, eso es. Creo que esto, este tipo de taco, es exactamente lo que piensan todos los coreanos. Sí. Muchos de los coreanos que no han ido a México, que no conocen los tacos auténticos. También en Estados Unidos, muchos de los tacos son los que dicen. Me encanta el mojito. El mojito sí está muy rico. Pedimos salsa picante y nos dieron tabaco. Oh, el Made in New York State. No, pero sabe muchísimo a queso. ¿Qué? El mío se supone es el spicy chicken, o sea, que se supone que pica. No pica nada, cero. Lo que me sorprende, porque la comida coreana, por general, dicen, según las personas, pica bastante, pero yo jamás he comido comida coreana, así que no sé. Y crema también. Y mucha crema. Con esto. El mío solo sabe a tabaco. Con lechuga. Lo más mexicano de este restaurante es la música y nuestra amiga. Ella sí vino a cenar comida mexicana y creo que murió. Muchos lugares aquí en Corea como que piensan que si pones música mexicana, latina, un poquito de tequila y decoración con mis sombreros. Ya es mexicano. Ahí está, ya tienes tu restaurante mexicano. Creo que sería mejor si calentaron las tortillas. La tortilla fría. Esta tortilla la compraron en el supermercado. Ay, no. Bueno, acabamos de comer aquí en Foggy Forest y como que medio no me gustó tanto, no me gustó tanto, porque sabía más a queso que a carne. Vamos a decir los cinco de los cinco. El primero, ¿cuál fue tu primero? ¿Qué tenemos? Oaxaca, Tratar, Villa Guerrero. Foggy Forest. Tiki Taco. Tiki Taco. El mío, el primero fue Villa Guerrero. Bueno, no vimos los otros restaurantes, así que después buscamos el video uno. Si quieren, déjenme en los comentarios y así después vemos su elección. Y hacemos una versión buscando a restaurantes mexicanos en Brasil. ¿Qué les parece? Bueno, ya intenté buscar un poquito hoy. No sé si va a salir. No sé si este lugar sigue abierto, si existe, pero a ver. Este video está en el canal de G-Moon. Ya estamos suscritos. Ya tenemos la campanita activada. Vamos a dejar el me gusta. Y el video fue grabado bajo una licencia de Creative Couples. Voy a dejar más videos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita. Y te veo en uno de estos. Hasta pronto, hermanito. Beso. No salió del canal. Elige uno.